Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el Gonzalo Guedes que salió de hoy Este Gonzalo Guedes vale 37.000 monedas gente Es una carta, no es bestiar, pero tiene 4-4, lo cual es importante, tiene buenas tasas de tiro en general Buen ritmo, buen pase, es una carta bastante completa y me parece buena porque por 37.000 monedas que es lo que cuesta No vamos a encontrar otro medio izquierdo tan bueno de la liga Santander porque medio izquierdo me parece que hay pocos Está Hazard, Vinicius que no me parece bastante top y de ahí poco más, o sea Vinicius me parece bastante malo de hecho Ya para estas alturas de juego, así que este puede ser una buena opción para los que usan una Santander Vamos a comenzar con el equipo, importante que se puede usar una carta de FUT Champions, por lo tanto nos podría ahorrar bastantes monedas En caso de que tengan un FUT Champions que metan por ahí, pues les quedaría por ahí de las 28.000 monedas, poco menos el equipo Vamos a empezar en portería con el señor Casillas, Iker Iker, 2.200 monedas en Xbox, 1.800 en Play Lateral derecho, vamos a colocar al señorito Tadic Tadic, 1.84, 5.600 monedas en Xbox, 5.300 en Play Luego primer central, Danilo Pereira Danilo Pereira, 4.400 en Xbox y 3.000 en Play El otro medio, el otro central es Nacho Fernández Nacho, 4.000 monedas en Xbox, 3.800 en Play Como lateral izquierdo vamos a colocar al señor Casorla Santi que vale 850 en Xbox y 1.100 en Play Vamos al medio centro defensivo donde colocamos al siempre confiable William Carvalho Vamos a buscar a Carvalho, aquí está, 1.83 2.900 en Xbox y 2.500 en Play El otro MC que vamos a poner aquí es un medio 82 Vamos a colocar a Muneain, Iker Muneain Este vale 950 monedas en Xbox, 1.000 en Play Extremo izquierdo vamos a colocar al señor Oyarzabal Oyarzabal, 1.500 monedas en Xbox 1.800 en Play Delantero centro, el señor Diego Costa También podrían colocar a Álvaro Morata aquí Pues tienen la misma media, los mismos enlaces 2.500 monedas Diego Costa en ambas consolas Este MC vamos a poner aquí a Dale Blint Blint vale 3.000 monedas en Xbox 2.500 en Play Y extremo derecho vamos a colocar a Bergis O Bergis, como se llame, Bergis Este, me da 83 porque es su carta Yves 10.000 monedas en Xbox 12.500 en Play Y con esto completaremos el de CBC Dejen su like, comenten y buscanse para estar teniendo más videos No olviden suscribirme en Twitter que está en mi descripción Y vayan a buscarme en Twitch como VizGuard Y hasta el próximo video Subtitulado por Jnkoil Swirl Subtitulado por Jnkoil